hola muy buenas a todos bienvenidos al canal de HD tutorial mi nombre es Tomas Paz y en este video les voy a mostrar cómo utilizar la estructura si entonces esta estructura sirve para hacer verdadero o falso bien acá si vamos a poner por ejemplo a es mayor a b entonces va a ser tal operación acá es donde vamos a poner la operación si esta condición se cumple y si no se cumple va a la otra operación bien ahora mismo lo vamos a ver vamos a comenzar poniendo el nombre ejercicios 3 vamos a comenzar definiendo la variable como siempre definir a b y c como entero punto y coma vamos a poner un texto vamos a poner ingrese el primer valor vamos a leer el primer valor que ingresemos que va a ser a y luego vamos a poner otro texto para que ingrese el segundo valor y vamos a leer el segundo valor que va a ser b ahora si vamos a utilizar la estructura si entonces vamos a poner por ejemplo si el primer número que nosotros ingresemos a es mayor al segundo número que nosotros ingresemos que va a ser b vamos a poner c para que nos guarde lo que vamos a hacer ponemos c igual a a más b punto y coma vamos a poner un mensaje el resultado es punto y coma separamos para que nos quede bien ponemos coma y ponemos c acá que estamos haciendo c no guarda el resultado de esta pequeña operación que estamos haciendo acá que es la suma si yo ingreso 5 5 es mayor a b o sea yo pongo 5 y b tiene que ser 3 4 menor a 5 ahí se cumple la condición y por lo tanto va a ser la suma acá yo muestro el mensaje que es c que sería la suma y si no se cumple la condición o sea si b es mayor a vamos a hacer que nos multiplique vamos a poner c igual a por b punto y coma y vamos a poner el mensaje para que nos muestre el resultado el resultado es y eso sería todo bien vamos a ejecutar me estoy bien estoy viendo que no me haya equivocado nada aquí dice ingrese el primer valor vamos a poner un 5 ingrese el segundo valor vamos a hacer que se cumpla la primera condición que nosotros pusimos que a sea mayor a b recuerden que el primer valor es a y el segundo valor es b vamos a poner 4 y por lo tanto nos tiene que hacer una suma ejecutamos eso el resultado es 9 5 más 4 es 9 está perfecto vamos a volver a ejecutar vamos a hacer que nos haga si la condición no se cumple si es falsa ingrese el primer valor ponemos 5 de nuevo pero ahora vamos a poner un 6 el resultado es 30 5 por 6 es 30 así que está funcionando correctamente pero qué pasa si yo pongo 5 y el segundo valor 5 si los si los los valores son iguales acá me va a multiplicar por qué porque a es mayor a b nunca puse que sea mayor o igual a b entiendan ahí esto quiere decir que si a es mayor o igual o sea yo pongo 5 5 eso significa el igual nos va a hacer la suma 5 y 5 son iguales los valores por lo tanto me debe sumar ahora si yo pongo un 5 y ahora y pongo un 6 en el segundo valor ahí me debe multiplicar porque sobrepasa el 5 o el valor que nosotros ingresemos bien así que hasta aquí el video de hoy espero espero les haya gustado y dejar un like suscribirse estoy grabando este video a las 12 de la noche estoy muerto de sueño así que nos vamos en el siguiente adiós acá tienen el dibujo que olvidé mostrarles que siempre lo muestro acá definimos la variable ponemos el mensaje lee la variable ponemos el segundo mensaje lee la variable y aquí es el el sí entonces bien si la condición es verdadera me va a sumar y me muestra el resultado y fin del algoritmo si la condición es falsa se va a multiplicar me muestra el resultado y fin del algoritmo nos vemos en el siguiente video adiós vamos a ver vamos a ver